La muerte de un menor de edad ha causado conmoción a los habitantes de la ciudadela Xilito Lindo ubicada entre los cantones Montecristi y Manta. El niño de 10 años fue hallado fuera de su vivienda. En las primeras versiones se indicó que el menor fue atacado por un perro. Sin embargo, luego esto fue cambiando debido a las acciones realizadas por los agentes de la policía en el lugar de los hechos, lo que reveló que el cadáver del menor presentaba algunas señales de violencia. El menor era cuidado por su tío político, quien fue detenido por la policía después de que se halló el cadáver. Según los agentes, en la ropa y mano del familiar existían huellas de sangre. También en la vivienda se halló una alimentadora con municiones 9 milímetros, evidencia que formará parte de las indagaciones sobre este hecho. El niño presenta, según un análisis preliminar de visualización, un golpe en el cráneo. Se presume de que no es de una mordedura o que tenga más aún desgarres en su piel. Por tal motivo, las unidades especiales, tanto de INASED, criminalística, estamos trabajando ya en este hecho que se está investigando. Los padres del menor viven en otra provincia y se espera su llegada para que puedan retirar el cadáver del centro forense luego de que se le realice la autoxia, para así ser llevado a su velación y darle cristiana sepultura. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz.